Camaleón Si supieras lo que me dices Que no se imagina vivir sin ti Que no lo entiendes ¿Por qué te fuiste? Castigado de aquel día por ti Baby, tanto daño le estás haciendo a mi corazón Mamita, no lo puedes ocultar ya más Tardo o temprano sé que te conquistaré De nuevo porque yo sin ti no aguanto más Mi corazón me pide más Más, más, más Más, más Que yo sin ti no aguanto más Más, más Más, más Más, más Si supieras lo que le hace No podría soportarlo más Y él te llama y te busca Su respuesta muere por tu amor Tanto daño le estás haciendo a mi corazón Mamita, no lo puedes ocultar ya más Tardo o temprano sé que te conquistaré De nuevo porque yo sin ti no aguanto más Mi corazón me pide más Más, más, más Más, más Más, más Que yo sin ti no aguanto más Más, más, más Más, más Más, más Más, más, más Que yo sin ti no aguanto más Más, más, más Más, más Más, más Más, más Y sigue latiendo Que por no morir lo intenta Olvidando la razón Olvidando la razón Olvidando la razón Y sigue latiendo Que por no morir lo intenta Y lo hará hasta el final Mi corazón me pide más Mi corazón me pide más Más, más Más, más Más, más Que yo sin ti no aguanto más Más, más Más, más Más, 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 que yo sin ti lo aguanto más Mi corazón me pide más, 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 más Más, 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 mi corazón me pide más Más, 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 más